Ante la serie de denuncias a través de redes sociales de personas que tiran basura en lugares públicos, sobre todo en las inmediaciones de los ríos en Morelia, nos contactamos con el director de servicios públicos del municipio, Netzahualcoyot, Vázquez Vargas, quien señaló que las sanciones por este delito van desde los 5 hasta los 20 mil pesos de multa. Las sanciones dependerán de la gravedad de la situación, pero recordó que este es un delito al medio ambiente y está penado por la ley, aunque la problemática sigue. También aseveró que es mucho menor a lo que se tenía al inicio de la administración cuando se llegó a sacar de los cuerpos de agua desde salas hasta colchones. En temporada de lluvia la basura que se deja en la banqueta o se vierte directamente a los ríos no solo es altamente contaminante, también es un peligro por las inundaciones que puede generar y las afectaciones a la población que vive sobre todo en las zonas más bajas. Los cruces donde suele continuar con esa problemática es en Avenida Solidaridad, Ventura Puente, así como la Colonia Empleado y también en la Colonia Morelos, ya que en estos sitios hay personas en situación de calle que llevan restos de basura que utilizan como techo o parte de sus pertenencias y aunque se trabaja con el DIF para dotarles de un espacio seguro, sigue persistiendo esta situación. Las autoridades municipales se exhortaron a la población a denunciar cualquier situación de basura en la calle, pero también a la responsabilidad colectiva para mantener limpio el frente de la casa y sobre todo no dejar basura botada en la vía pública, informó para Noti 13, Margarita Arreola.